Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ay me voy a chocar, esperen, me bajo por aquí, luego mi mamá me castiga Cuidado, cuidado morita Como que los carros se ponen al frente mío, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa Mira mami, como manejo Yo voy a ganar la carrera contra todo Morita, bájate de ahí Mira mamá, estoy ganando la carrera, espérame Me choqué Bueno, está bien, voy a bajar Ya voy, ya voy, mamá A ver Ya, tengo aquí el carro, mamá Ya está, mira, ya Me perdonas por Querer divertirme con mi carrito Que me compraste Sí, pero ya baja Ya, ya bajé ¿Quieren que su próximo comentario salga En mi video? Pues lo único que deben Hacer es venir aquí a Instagram Los que tienen Instagram Y seguir a esta cuenta Exactamente así, le dan aquí, pum Y siguen a Mati Tasty Y en el último, en la última foto que tenga Vienen aquí y van a poner Un comentario de, vengo de parte De Morita, y no sé Ponerle algo de, me gustan tus postres Y cosas así, y yo estaré viendo A los que lo pongan y a los que le estén Siguiendo a esta cuenta Y les voy a escoger a los mejores y los voy a saludar En el próximo videíto Así que vengan Y ayuden a Mati Tasty A que todo el mundo conozca sus postres Porque son muy ricos Así que no se olviden Vengan a la última foto Le dan al corazoncito Y ponen, vengo de parte de Morita Tus postres son muy ricos Recuerden, vengo de parte de Morita Tus postres son muy ricos Y le dan a seguir Y listo Y pues obviamente No se olviden también De seguirme a mí Ay, a mi mami Lion Así que Los dejo con el video Bye bye No me enojes Pues como quieres que no me enojes Si estás destruyendo todo Por donde pasas Primero aprende a manejar ¿Verdad? Pero es que Estoy aprendiendo Así se aprende Uno tiene que cometer error Tras error Para poder aprender Y así ya no volver a cometerlos Eso me enseñaste tú Qué bonito Ya bueno Ya, ya, ya Te entiendo hija Por eso te quiero Pero escúchame Hace un rato Mientras que tú Te estabas yendo con el carro Por ahí lejos Por allá Por aquí a lo lejos Sí, por ahí a lo lejos Vino Alien a dejarte Un recado O sea, un mensaje Este No sé que sea la verdad Pero dicen que es importante Que tienes que leerlo Te lo dejé en un cofre Al lado de la escalera Puedes pasar Agárralo Y mira que es Porque no tengo idea La verdad que sea Entonces No leíste el recado No podías haberlo leído No podías haber dicho ¿Sabes? Era más fácil En vez de estar entrando Mamá Agarrando el esto Y tener que ver Qué me están diciendo A ver hija Otra cosa que te he enseñado Es que no puedes leer Cosas que no son tuyas Y ok Sí Eres mi hija Debería leerlo Pero yo confío en ti Bueno Sí es cierto Porque tú confías en mí Porque yo no he hecho Nada malo Nunca Y tú Tú me amas Sí hija Te amo Pero ya Ve a ver el mensaje Que te han dejado Que me han dicho Que es muy muy urgente Está bien mami Te quiero A ver Ay mi mami Tan linda Que es A ver El mensaje me dijo Que estaba al lado De la escalera Así que supongo Que está aquí Aquí debe estar Exactamente A ver A vir A vir Te vamos a poner Aquí A vir A ver Vamos a ver Que mensaje es Ven rápido Que tengo una misión Para ti La bruja Oh no En serio Ese es el mensaje Mensaje holístico Mensaje holístico Ay Mami ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó? Ya leí el mensaje Puedo hacer como Si no lo hubiese leído A ver hija Me dijeron que es muy importante Si es importante en sí Y sabes que puedes hacerlo Porque yo confío En que tú puedes hacerlo todo Entonces Pues ¿Qué estás esperando? Pues Que Me olvide de haberlo leído Y digo ¡Eh! Me olvidé Y pa Ya no hago nada Hija Ve a hacer lo que tengas que hacer Yo confío en que tú Sabes qué hacer Cómo hacerlo Y qué debes hacer Es que confías mucho en mí La verdad Vea Bueno Ya Chao mami Mua Ay yo Mami Ay le di un beso en la mejilla Allí a mi mami Y Y ella Se quedó toda feliz Y sonriendo Verdad que las mamis Son muy Muy lindas Y muy bonitas Y Las queremos Mucho Mi mami Yo la quiero mucho Ella siempre está conmigo Siempre me acompaña Me enseña Y me ayuda La verdad Es una hermosa mami Es una hermosa mami A ver Bruja ¿Qué pasa ahora con la bruja Que me está seguro Mandando a hacer otra misión Porque ella no puede hacerlo Todo tengo que hacer yo Cha 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 Ella no hace nada 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 A ver Bruja Ábreme la puerta Ala No me contesta Bruja Ábreme la puerta Por dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Soy morita Ábreme la puerta Está abierta Abre ya Pasa ya Rápido niña Ok Ya Calma ¿Qué quieres bruja? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasa? Mamá me envió tu mensaje Ok Vamos a hablar esto rápido Ok Escúchame Otra vez se están invadiendo el pueblo Y tienes que salvarlo Es más que obvio Por eso te llamo Porque yo no quiero entablar Una conversación contigo Solamente es porque tienes que salvar el pueblo ¿Me entiendes? Ay Lo típico de siempre Sí Ya ¿Qué tengo que hacer? Pues ya Está ahí en el cofre Sí Está ahí en el cofre Pero lo que pasa es que en ese cofre Lo único que vas a tener es armadura Manzanas Y la espada para derrotar A un MyCrack.exe Súper grande Cuando tú lo mates Vas a conseguir Tener el cofre Donde van a estar allí El pico mágico Y una mesa de crafteo mágica Para que puedas así Conseguir convertirte En MyCrack Y salvar Al pueblo De esta maldición De los diamantes malditos Ok Entonces aquí está esto Ah Sí es cierto Entonces esto está aquí Con esto de aquí Voy a Voy a derrotar Yo Al MyCrack.exe Enorme Y luego de eso Tengo que agarrar Ah Pues te voy a poner aquí Y luego de eso Tengo que yo agarrar Un Cofre Donde está el pico mágico Y la mesa de crafteo Mágica Y allí tengo que Ir a La cueva mágica Y agarrar El diamante Los diamantes Que me van a convertir En MyCrack Y así poder salvar El pueblo ¡Name Smash! Eso tengo que hacer Es lo que dije Me acabas de repetir todo Pues bueno Pues que quieres que hagas Yo no te entiendo Hablas tú Ya bruja Vas a que te ayude o no Pues para algo Te he llamado Bueno ya Ya ¿Dónde está MyCrack.exe? Porque luego tengo que enfrentarme Pequeñitos Eh Pon MyCrack.exe Y luego me terminan matando Eso es porque Vas muy alocada Debes tener cuidado Ya te he dicho Uno tiene que enfrentar Las cosas a su tiempo Nada de estar ahí Tirándose Ay Lo siento Me atoré ¡Ay! Están tirándose ahí al vacío ¿Me teniste? Ok bruja Entonces me dices ¿Dónde está MyCrack.exe? Sí Está por atrás de mi casa Lo vas a ver Es súper grande Ok Va Ya 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 Voy a salvar al pueblo Ya Una vez más Una vez más Ay La bruja Siempre me dice a mí Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer el otro Y Y ella no hace nada Y ella no hace nada Y solamente me da las cosas mágicas Porque Dice que Ey Su trabajo es darme las cosas mágicas Ay Si Hay un MyCrack.exe Es muy grande Yo creía que era mentira Bueno Vamos a derrotarlo ¿Verdad? Te vamos a comer una manzanita Ahí Que luego termino muriendo Pimpán Así nomás Hola MyCrack.exe ¿Cómo estás? Mira me llamo Morita No No Pero no me pegues Pero espérate Ey Ey Escúchame Escúchame Estás 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 Lastimándome Ay Esta espada mágica La verdad es muy mágica Lo matamos en uno En un dos por tres Ok Aquí está la mesa mágica Y el pico mágico Yo no sé que tiene Que cosa le mete ahí la bruja Que dice que no puedo picar Con ningún otro material Que es el que está aquí El que ya me dice Ay Ya Cha 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 No puedo No puedo Porque si quiero hacer una mesa de crafteo Allí No funciona Es que Es que todo quiere Todo quiere difícil Todo quiere difícil Ah Todo en esta parte es difícil Hasta conseguir las misiones Es difícil Y aquí yo estoy sola Intentando conseguir las misiones Voy a comer esto Pero cuando te llegas ya para La cueva maldita Y allí Van a haber monstruos Y vamos a derrotar Y no se olviden de dejar like Para que Yo pueda hacer más aventuras así Y no me pase nada A ver A ver ¿Quién se atreve a pelear contra Morita? Ala Pues ya sé ¿Quién se atreve a pelear contra Morita? Un montón de Mycrack.exe Más como el otro Pero el otro era súper grande Este no sé Estos son pequeños Pero no sé cuánto bajen Mira Me voy a comer una manzana Y les voy a decir ¡Hola! Bueno Me vieron dos ¿Cómo están? Vamos a pelear A ver La bruja me dijo Poquito a poquito Poquito a poquito Suave suavecito Pa 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 Oda pa allá Espérate ¿Por qué me han visto tantos? Espérate Yo solo había visto uno Ey 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 Que falta de respeto es esta Vate pa allá Vate pa allá Solamente estaba peleando con dos A ver ¿Qué pasó? ¿En qué momento me vieron tanto? Ok La bruja me ha dicho Que tengo que ir con cuidado Que no puedo estar tan alocada De meterme allí Intentar pelear con todos a la vez Porque no Tengo que ir despacito Y cuando vaya despacito Me van a ir viendo Ok Aquí vienen cuatro más Exactamente Con estos cuatro sí podemos Pan Tengo la espada mágica Que me dio la bruja La espada mágica Que me dio el... Espérate Espérate Ya no me piensas Espérate Que falta de respeto Micra.exe Ey 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 ¿Cuándo los invité a ustedes? ¿Cuándo los invité a ustedes? A ver ¿Cuándo te invité a ti? ¿Cuándo te invité a ti? No Te invité a ti Ay Casi me matan Es que yo soy Es que yo no sé Yo no sé Porque si me ven ahí todo Yo no hice nada No entiendo nada Ey Ey A ustedes ¿Cuándo los invité? A ustedes ¿Cuándo los invité? Ay no Ay no Aquí quedó morita Aquí quedó morita Aquí quedó morita Aquí quedó morita No Me comino manzana Aquí no quedó morita Aquí no quedó morita Morita, morita, morita No muere Morita no muere Que no muere Que no muere Ya está ¿Quién confiaba en mí? Yo confiaba en mí Mi mami confiaba en mí Todos confiaban en mí ¿Verdad? Díganme en los comentarios Si ustedes confiaban En que yo podía derrotarlos Otra vez A estos Mycrack.exe Y estos diamantes Esto no es diamante Esto es oro No es oro Miren qué bonito Los diamantes Mágicos De Mycrack Tengo diamantes Mágicos De Mycrack Y si los pico Me voy a hacer Una armadura De Mycrack Para terminar El hechizo Y poder salvar Al pueblo Y que no aparezcan Más Mycrack.exe Que destruyan Todo Porque morita Tiene que salvar Al pueblo De esos Mycrack.exe Porque nadie puede hacerlo Nadie más ¿Verdad? Tiene que hacerlo Morita, morita Esto, morita El otro Ah, pero luego Luego les dicen A ellos Estoy dormida Estoy dormida ¿Dónde está La policía Del pueblo? ¿Dónde están todos? No, ¿verdad? Ahí así no se puede No se puede La verdad Estoy frustrada A ver Vamos a agarrar Esto por aquí Más Diamantitos De Mycrack Diamantitos De Mycrack Vamos a poner Esto por aquí Ahí está Dame esto Por aquí Dame esto Por allá A ver ¿Qué más por aquí? Ah, mira Por aquí hay más Diamantes Por aquí hay más Diamantes A ver A ver Tu pin Para aquí también Ya agarré todo ¿Verdad? Bueno Tengo 27 No creo que necesite más Pero nada más ahí Para tener Más de lo normal Pin pan Ahí está Ahí está Para que no tengan nada 30 para mí 30 para mí Mi para ti Mi para mí 30 Ahí está Ahí me llevo 30 Ok Dicen Dicen Que esta es la mesa De crafteo Mágica Que ya la puse De hecho Y que si yo Hago aquí la armadura Me va a salir La armadura De Mycrack Y me la tengo que poner Y me voy a convertir En Mycrack Y así terminará La misión Del día de hoy Así que vamos a ver Vamos A ver Vamos a hacer ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sí es cierto! ¡Miren esto! Tengo un casquito De Mycrack Tengo Un pantalón De Mycrack Y tengo Unas botas De Mycrack Y tengo Una pechera De Mycrack Oh my god Tengo La armadura De Mycrack Tengo la armadura De Mycrack Y así me voy a convertir En él Y voy a poder terminar Esta misión Y ya Y para que ya No nos hagan nada A ver Me llevo la mesa Ahí está Vamos a dejar Esta mesa de aquí A ver Listo Me voy a quitar esto Y me lo voy a poner Y vamos a ver Y vamos a ver En que Me he convertido El día de hoy ¡Pam! 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 A ver ¿Dónde está el cambio? Pues A ver No siento nada La verdad No sé ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Sí soy Mycrack ¡Ay me he convertido En Mycrack chicos! Me convertí en Mycrack Me convertí en Mycrack Tengo que Tengo que decirle a la bruja Que ya está Que ya resolvimos el misterio Que ya está terminada la misión ¡Bruja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay soy Mycrack! Déjenme un like Por Los que ven a Mycrack Los que les gustan a Mycrack Y Por mí Que acabo de derrotar A los Mycrack.exe Y si quieren más Míditos así No se olviden de dejar su like Me acabo de atorar Y suscribirse Para más Episodios ¡Tatatá! ¡Tatatá!